89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCA Deportes COPE Bueno pues 20 minutos exactos aquí en este 89.2 FM, 1215 de Onda Media Hoy martes 10 de abril para analizar la última hora del deporte en la comarca de Lorca Abriremos hablando de fútbol, concretamente del Lorca Atlético Equipo que hoy disfruta de su segunda jornada de descanso Mañana miércoles será cuando Galeana y los suyos regresen de nuevo a los entrenamientos Vamos a darles a conocer hoy cómo está la situación del plantel lorquino en la previa De esa vuelta a los entrenamientos para preparar el partido ante el Sevilla Atlético Hablaremos también de la olla Lorca Club de Fútbol Todo el equipo que esta noche desde las 7 realizará la última sesión de entrenamiento Para medirse mañana al equipo de La Esperanza También hablaremos de la selección española sub-17 femenina Porque allí hay una Lorquina, se trata de Ana López Está convocada con esa selección española que hoy comienza esta tarde concretamente La ronda élite para acceder a la fase final del campeonato europeo Que se disputará en Nyon el próximo mes de junio Y cerraremos hablando del Wild World Trek Pro Racing Lo haremos en dos vertientes Primero en mountain bike Lo haremos con Sergio Mantecón que este fin de semana disputará La segunda prueba de la Copa del Mundo en Haufalais en Bélgica Y hablaremos también de motociclismo con Juan Fra Guevara Que está ahora mismo camino de Navarra Para preparar la segunda prueba del campeonato de España de velocidad DSC Buckler que se disputará el 22 de abril en un circuito de Los Arcos Una localidad que está más cerca de La Rioja Que está más cerca de Logroño Que directamente de Pamplona Pero bueno, está situado en Navarra Y hablaremos con el joven piloto Lorquino Que quedó quinto el pasado fin de semana En la primera prueba celebrada en Jerez Y que ya está pensando, porque no hay tiempo para más Ya está pensando en la segunda prueba Donde espera superar esa quinta posición conseguida en Jerez Este es el menú que tenemos para todos ustedes Hoy aquí en Deportes Copelorca El partido de las 12 se juega en Murcia en fiestas de primavera Al ritmo de la Copa Jueves 12 de abril en directo para toda España Desde el Teatro Circo A partir de las 11 y media de la noche Con Alcalá Buenas noches señoras y señores Gracias a todos por seguir ahí Tomás Guay Yo no soy feo, soy raro La arañaga Sí, muy raro Pepe Domingo Castaño ¡Hola, hola! Y todo el equipo de comentaristas Llega el partido, el pa-pa-party Vive toda la emoción del deporte en directo desde Murcia para toda España Con el partido de las 12 Y además, actuación en directo de Maldita Nerea Este año en fiestas de primavera No te quedes sin jugar el partido de las 12 ¡Estás convocado! COPE Donde nos gusta estar Primera parada, primer apunte Fútbol en Lorca Atlético Disfruta hoy de su segunda jornada de descanso El equipo blanqueazul Después de su visita al nuevo vivero de Badajoz Donde consiguió un empate a cero Ha contado con doble sesión de descanso Para preparar a partir de mañana miércoles El partido ante el Sevilla Atlético Por cierto, Moisés Arteaga El entrenador del club deportivo Badajoz Ha sido destituido de su cargo Y ese empate a cero Le ha costado el puesto al técnico extremeño Al técnico del conjunto extremeño Y será por lo tanto uno de los encargados De la parcela técnica del conjunto pacense El que se haga cargo del equipo En lo que resta de temporada Es el segundo técnico Después de que Torres Mestre Abandonara la disciplina del conjunto albinegro El que se hace cargo del equipo Como decimos Segundo entrenador destituido En el cuadro pancense El Lorca Atlético Como decimos Que empezará a partir de mañana A preparar el partido Que se jugará a las cinco y media de la tarde Del domingo En el Artes Carrasco Una cita Donde Galeana Podrá contar con el capitán Olivares Que ya ha cumplido partido de sanción Al igual que Miguel Ángel Y Hugo Salamanca Que también podrán entrar En el once inicial Si el técnico Lo considera oportuno La acumulación de cartulinas amarillas Motivará que en esa jornada No pueda ser disponible El lateral derecho A Arón Que vio la quinta Ante el Badajoz Y cumplirá partido De sanción Las miradas Además Una semana más Están colocadas En la enfermería Donde esperan Salir de ella Heredia El joven futbolista Lorquino Que está a la espera De conocer los resultados De la última ecografía Que se ha realizado Para comprobar el estado De su rodilla derecha De la que parece que está Totalmente recuperado Así como el murciano Juanjo Que también parece Recuperado De su esguince En el tobillo Derecho Tanto Heredia Como Juanjo Entrenarán mañana Junto a Campillo Bajo las indicaciones Del edificio Del club Antonio Manzanera Y el jueves Entrenarían O entrarían a trabajar Con el resto De compañeros Para comenzar a preparar El partido Ante el filial hispalense Que dirige Ramón Tejada Esa es la última hora De un equipo Que mañana miércoles Como decimos A partir de las 11 de la mañana Regresará a los entrenamientos En el complejo deportivo De la Torrecilla Intensificando El trabajo de cara A la primera final Que está marcada en rojo En el calendario Que le medirá A uno de los equipos A uno de los filiales Más complicados De toda la categoría Por ese motivo Se ha puesto en marcha Desde el club blanque azul La iniciativa Por la cual Los desempleados Tendrán acceso gratuito Al estadio La condición Indispensable Que se ha marcado Por parte del conjunto Blanque azul Es que todos Los interesados Tienen que presentar El DNI Junto con la cartilla De desempleo Actualizada En las oficinas Del club Que están situadas En automáticos Alcantara En horario De 10 a 1 De la mañana O de 5 a 8 De la tarde Ese horario Hasta el próximo Viernes Una hora Antes del inicio Del choque También podrán Retirar su entrada De fondo O lateral Totalmente gratis En la taquilla Del estadio Todos los desempleados Que lleven La documentación En regla Hablábamos de ese asunto Y hablábamos también De la situación Del equipo Con el empleado Del club Con Pedro Cazorna Al equipo Le quedan tres finales Como tú bien Has comentado Al principio Que son Sevilla Atlético Caravaca La Unión Y Villanovense Que son los tres partidos Que se van a disputar Aquí en casa Y que necesitamos El apoyo de la afición Porque estamos Metidos de lleno En una situación Muy complicada En la tabla clasificatoria Que necesitamos Sumar esos nueve puntos Por lo menos Aquí en casa Para poder salir De la zona de peligro Y que el año que viene Pueda seguir habiendo Fútbol en segunda división Que es lo que queremos Nosotros Y que el proyecto Siga adelante Y que Y que Lorca Tenga a su equipo En segunda división Lo que está claro Es que si la ayuda De la afición Va a ser muy difícil Porque los jugadores Lo necesitan Los jugadores Necesitan que Que la grada Haya público Y que ellos sean Los que lleven El equipo en volanda A conseguir Las victorias necesarias Que la unión Fue el justo vencedor De ese partido Tal y como Refleja el resultado Por eso te digo Que la cosa Se está poniendo Muy apretada Por abajo Porque Hay cuatro Cinco equipos Implicados Que estamos prácticamente En dos puntos Por lo tanto El que El que se descuide Y el que no sume Pues se va a meter En un problema Muy grande Ten en cuenta Que fíjate Nosotros Que hemos sumado Las dos últimas jornadas Cuatro puntos Una victoria Y un empate Y no conseguimos Aún así salir De esa zona Porque ya te digo Está todo muy Muy complicado Los equipos Están apretando Hasta el final Porque sabes Que hay que apurar Las opciones Hasta el máximo Y ya te digo El que se descuide No sale en la foto El que se descuide Se mete en una situación Delicada Y por eso Nosotros Tenemos que aprovechar Que tenemos De los partidos Que nos quedan Tenemos tres partidos En casa La victoria De la unión Ante el Cádiz Ha hecho Que tenga Tintes de final Ese partido Ante el filial Hispalense Que será dirigido Por el madrileño Galvez Rascón David Un colegiado Que cumple Su tercera temporada En la categoría De bronce De fútbol español Y ya sabe Lo que es dirigir Un partido Al Lorca Atlético Como local La temporada pasada Dirigió en la tercera jornada El Lorca Atlético Ceuta Que terminó Con 1-2 Favorable Para el equipo Caballa Que le dio la vuelta Al marcador Al anotar los dos goles Desde el punto De penalti El bagaje De este madrileño Es de 16 partidos dirigidos De los cuales Solo 4 han terminado Con victoria local 7 con empate Y 5 con victoria visitante Como pueden comprobar No tiene nada de casero Este colegiado Que dirigirá Por primera vez Un partido Al equipo andaluz Está confirmado El colegiado Del partido Y también Están confirmados Los horarios De la jornada Número 34 Que se disputará Este próximo fin de semana Se adelanta La jornada Del sábado Solo un partido 5 y media De la tarde San Roque De Lepe Badajoz Para el domingo Por la mañana Dos partidos A las 12 del mediodía Villanovense Cádiz Y Puerto Llano Melilla El resto de la jornada Se jugará el domingo Por la tarde A las 5 menos cuarto El Ceuta Écija A las 5 y media El Lorca Atlético Sevilla B Y a las 6 de la tarde Real Jaén Roquetas Betis B Cacereño Y Balón Peti Calinense Una tarde de nuevo emocionante Que estaremos pendientes Por esos partidos Con rivales directos Para el Lorca Atlético Ceuta Écija Real Jaén Roquetas Y Balón Peti Calinense La Unión Todos ellos Se juegan por la tarde A la vez Que el conjunto A la vez Que el partido Entre el Lorca Atlético Y el Sevilla Y el Sevilla Llegan las jornadas Definitivas Llegan las jornadas En las que se juegan Mucho Todos los equipos El buen tiempo Motiva que los partidos Se jueguen En horario de tarde Y recuerden Que las dos últimas jornadas Son horario unificado Para todos los equipos Que se están jugando Algo Tanto para la Liga de Ascenso Como para evitar El descenso Quedan cinco jornadas Y el Lorca Atlético Tiene marcado en rojo El próximo partido Cinco y media de la tarde Ante el Sevilla Atlético En el Estadio Artes Carrasco Pequeña pausa Pequeño alto en el camino Y hablamos De tercera división ¿Conoces Cafetería Javier? Abrimos a las siete de la mañana Para que tomes Un buen desayuno Te esperamos para el aperitivo Con una buena cerveza en la mano Si quieres comer Te damos a elegir O tapeo O nuestro menú diario Por solo diez euros Todo incluido El capelito de la tarde Lo podrás tomar Como te gusta En nuestra terraza Y el fútbol Con las mejores copas ¿Qué más quieres? Cervecería Javier En la olla En cervecería Javier Que estaremos mañana De tertulia Desde las tres y diez Y hasta las cuatro de la tarde Para analizar Cómo se presenta Una jornada intensa De fútbol Estaremos con el técnico Con José Emilio Galeana El técnico del Lorca Atlético Para analizar Cómo está la situación Del conjunto blanca azul Y estaremos también Con protagonistas De la olla Lorca Club de Fútbol Que jugará mañana miércoles A las nueve de la noche El partido correspondiente A la jornada número treinta y tres Ante La Esperanza Una jornada que se ha partido Ya tenemos los partidos finalizados Entre Abarán y Jumilla Tres cuatro para el Jumilla También se sabe que El Yeclano Deportivo Ganó cero dos Al Santomera El Águin Ganó cero tres Al Cartagena Y el Atlético Pulpileño Cuatro cero Al Fortuna Para mañana por la tarde Mañana miércoles Se jugarán el resto de partidos Que fueron aplazados Por la selección murciana UEFA Que estuvo en Asturias A las seis y media Se juega El UCAM Murcia Pinatar A las siete y media Un partido Del que habrá que estar También muy atentos Real Murcia Imperial Cieza El quinto contra el sexto Y a las nueve de la noche El resto de partidos La olla Lorca Club de Fútbol Esperanza Molina Deportiva Minera Y Mar Menor Plus Ultra Esos partidos ganados Tanto por el Yeclano Como por el Águilas Obligan al equipo azulón Al Brocoli Mecánico A ganar mañana Ante la Esperanza Esta tarde Última sesión de entrenamiento Para los de la pedanía Lorquina Para los de Sebas Jurado Que llegan con la baja segura De Hugo Espinosa Que se perderá Su tercer partido De forma consecutiva No le remiten Los problemas musculares Que arrastra El jugador aragonés Además Está pendiente De la evolución De Israel El interior izquierdo Que tiene una pequeña contractura Y también pendiente Del lateral Adila Esos son los jugadores Que están ahora mismo En la enfermería Del conjunto azulón Y que pues Entre interrogaciones Está su presencia mañana En ese partido Nueve de la noche Que se disputará En el estadio Artes Carrasco El director deportivo Manolo Molina Nos analizaba Cómo quedaba la jornada Y la obligación de ganar Ante la Esperanza Los de Rima Lo pinchan Siguen sumando Jornada tras jornada Y lógicamente Pues eso te obliga A que no pueda fallar Si quiere seguir La estela de ellos Y eso Quiere decir Que el miércoles Contra la Esperanza Pues hay que Hay que salir A conseguir los tres puntos Para intentar estar ahí Hasta final de temporada Partido ya confirmado Nueve de la noche Estadio Artes Carrasco Ante la Esperanza ¿No? Sí Con el tema de la selección Que jugó este fin de semana Pues los equipos Que tenemos Jugadores en ella Pues había que aplazar La jornada Y ya está confirmado Que será el miércoles A las nueve Y también confirmada Iniciativa ¿No? Tenemos iniciativa Con tema de Semana Santa Sí Bueno yo creo que Siguiendo un poco La estela de la iniciativa Que llevamos durante todo el año Ahora con Con el tema Y las fechas Que eran de Semana Santa Pues vamos a hacer Un reconocimiento A todos los pasos De Lorca Incluido también La cofradía De La Olla Y bueno El domingo Se hará un pequeño reconocimiento El miércoles Perdón Se hará un pequeño reconocimiento En el estadio Con la entrega De un plato Con la labor Lógicamente Que están haciendo Durante muchos años Y bueno Dentro de nuestro Domingo Mañana lunes también Y martes también Ya para preparar El partido del miércoles Sí De mantener tres días seguidos Antes del partido Entre nuestra mañana Y lunes y martes Pues bueno Para llegar en las mejores condiciones Es afrontar el partido Que como he dicho antes Pues lógicamente Nos están presionando Y obligando A que el miércoles No podamos fallar ¿Qué tal Hugo Espinosa? Pues Hugo Todavía renqueante Casi con toda seguridad Lógicamente El miércoles No va a estar Porque si no pasará mañana Va a entrar Va a empezar ya a correr Y bueno La intención es que se recuperará Para el partido de Yecla Ya que el domingo próximo También nosotros descansamos Cuando nos toca la jornada de descanso Y intentar en todos esos días Que pueda terminar De recuperarse Partido importante Por lo tanto Para la Olla Lorca Club de Fútbol Mañana miércoles A las nueve de la noche Ante La Esperanza Y finalizamos el apartado futbolístico Indicando que desde hace siete días La selección española femenina Sub-17 Está concentrada En las instalaciones deportivas De Las Rozas En Madrid Preparando La fase élite Del quinto campeonato De Europa femenino De esta categoría A la que accedió Después de imponerse En la primera ronda Disputada A Azerbaiyán A las anfitrionas Y a las selecciones De Bosnia Y Ucrania En esa primera fase La futbolista Lorquina Ana López Tuvo un papel protagonista Ya que debutó Con la camiseta Del combinado nacional Consiguiendo además Uno de los siete goles Que España entusó A la selección De Azerbaiyán El interés Del seleccionador español En la Lorquina Lo ha demostrado El hecho Ha sido que está convocada Para esa ronda élite Que da acceso A la fase final A disputar En el mes de junio En Francia Esa fase élite Comienza esta tarde A las seis Ante Bosnia En un partido Que se jugará En Las Rozas Estaremos atentos Porque la Lorquina A pesar de unas pequeñas molestias Que viene arrastrando Durante los últimos meses Ha ido convocada E incluso podía jugar Ante Bosnia Esta tarde Mucha suerte Para la Lorquina Ana López Restaurante Miramar La mejor gastronomía En primera línea de mar En Calabardina Descubre nuestras exquisitas especialidades En pescado fresco Y paellas Arroz a banda Asado de pulpo Pulpo al horno Y caldero por encargo Todo ello Con las mejores vistas De la playa Y bahía de Calabardina Con la relación calidad-precio Que hemos tenido Toda la vida Restaurante Miramar Nada más llegar Al paseo marítimo De Calabardina En edificio Dos Cerros Teléfono 968 41 94 00 Esperamos disfrutar de Sol en el restaurante Miramar El próximo viernes Que habrá allí también tertulia futbolística Tendremos tertulia con muchos protagonistas Donde analizaremos una nueva jornada más Dentro del panorama futbolístico Pero dejamos el fútbol aparte Y terminamos hablando del Wild Wolf Trek Pro Racing Con sus dos vertientes Tanto en las modalidades de mountain bike Como motociclismo El ciclista argentino Que el Soto Que el Soto Integrante del Wild Wolf Trek Pro Racing Ha conseguido la medalla de plata En la competición de mountain bike Modalidad Cross Country Del campeonato panamericano Prueba que se ha disputado En México Y en la que ha representado A su país Argentina Soto Natural de la localidad Entre Ríos Logró la segunda posición En la máxima categoría élite Solo superado Por el estadounidense Todd Wells Siendo tercero El brasileño Rubens Valeriano Ese es el último podium De uno de los integrantes Del Wild Wolf Trek Pro Racing Que este fin de semana Tiene la segunda cita De la Copa del Mundo A disputar en Half All Eyes En Bélgica Sergio Manteco Nos ha hablado De cómo llega él Y cómo llega el equipo A esa segunda prueba De la Copa del Mundo Como digo Es la segunda prueba Para mí me depara A ver si me depara Mejor suerte Que en la primera Ya que la primera No se me dio Todo bien Que tuve una caída Y en esta segunda Pues yo creo que Llegaré bastante bien De forma Aunque hace dos semanas Tuve un esguince Que me ha impedido Me ha impedido Puede entrenar bien Y tal Pero bueno Yo creo que no llegaré mal No llegaré al 100% Pero sí que llegaré bien O sea que Espero hacer una buena carrera Y ya Es un circuito Que se me suele dar bien Ya he hecho varias veces Entre los 10 primeros En Copas del Mundo Porque es un circuito duro Que se adapta bien A mis características Y bueno Espero no romper la racha Y seguir haciendo buenos resultados Y del mundo del ciclismo De esa prueba de la Copa del Mundo A disputar en Haufalais En Bélgica Donde también estará Carlos Coloma Y Catrell Soto Al mundo del motociclismo Juanfra Guevara Ya está en Navarra En el circuito de velocidad En Los Arcos Donde el fin de semana 20, 21 y 22 de abril Disputará La segunda prueba Del CEP Bukler Mañana y pasado Dos días de cronos Dos días de entrenamientos Donde espera Por supuesto Superar ese quinto puesto Conseguido en Jerez En la primera prueba Del campeonato España Velocidad Mañana y el jueves Tendremos los segundos test De la temporada ¿No? Allí en el circuito Nuevo de Navarra Que bueno Es un circuito nuevo Para todos los del campeonato Sí, si algún piloto Ha rodado anteriormente aquí A los primeros días Puede que esté Un poco destacado De cara al primer fin de semana ¿No? Pero yo creo que Con los dos días de test que hay Y más los libres De viernes de la carrera Se puede ir rápido también ¿No? Bueno La valoración personal De la primera carrera En general Bien ¿No? Fue un fin de semana complicado El sábado apareció la lluvia Y no teníamos ningún Ningún reglaje de lluvia Y bueno Pues subimos Más o menos Hacer las cosas bien Puntuemos Que era nuestro objetivo Lo más adelante posible Y un quinto puesto De cara al campeonato Es bastante positivo Muy positivo A pesar de que también Se esperan lluvias En esa segunda prueba A disputar En Navarra En el circuito De Los Arcos Con este apunte Ponemos punto y final Más deporte Ahora en Deportescope Región de Murcia No se muevan Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo te quiero dar Algo de corazón Viremos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar Algo de corazón Viremos a festejar Marcon Viremos a festejar